y aquí tenemos una yamaha fz vamos a cambiarle la prensa de embrague ya le saqué el aceite eso fue lo que votó de aceite no votó nada tres gotas el dueño hizo el diagnóstico el mismo me trajo la moto y me trajo la prensa de embrague todo va a cambiarle eso que ese es el problema para que no sean los anillos porque al tener esa cantidad de aceite va a probar que la moto trabajó sin aceite por eso perdió la fuerza así vamos a sacarle la pata de partida el filtro de aceite y la tapa ah y vamos a ver con el filtro ah 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 Muy feo. 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 Vamos a desarmar todo. Muy feo. 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 No quedo absolutamente nada Ya, terminamos Ahora hay que soltar esa tuerca Para extraer Para extraer La El sistema completo Bien, entonces ahora vamos a soltar la tuerca Esta es la famosa herramienta Que yo Fabriqué No calza No le sirve a esta No le sirve Está muy lejos los hoyos Ya, vamos a sacarla Con el método Más antiguo Lo que hacemos es Pasamos un cambio Ahí le pasamos La próxima primera Y Vamos a agarrar un fierro Y trancamos la rueda Le metemos un fierro ahí en la rueda Para que a medida que yo lo Lo gire para soltar Miren, ahí se tranca Entonces vamos a proceder A tranca Le damos como un golpe certero Así como para que Para que se suelte rápido Para Para que no se Para que el motor no gire Ahí 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 suelte Ese otro método Para soltar el embrague Bien Bien Entonces vamos a sacar De seguro Ahora Ahora procedemos a sacar El plato El plato Tiene una light tray Como en Japón El plato El plato El plato El plato El plato Y miren qué sucio está esto Todas las partículas De los discos de embrague Están ahí Miren Esta hay que lavarla bien Ahí tiene un cambio pasado Aquí también lleva una Una golilla Delgadita Es super delgadita Bien, cómo va todo ¿Cuánto vale el bombillo de atrás? ¿En la del freno o una aleta? No, no, en la del Ese no le contacto Pero mi señorita puso Una que titila Cuando frena no frena Y me hace titila No, la de freno normal Pero no titila No, yo pensé que era un bombillo especial Le habrá puesto un lela ahí a lo mejor Porque antes tenía uno con ventiladorcito Ya, vamos a verla ahí Para que me clique Bien Después de la cita Así se desalma El embrague de la Yamaha FZ No se descuiden en el aceite Para que no le pase esto No se descuiden en el aceite